¡Suscríbete! ¡Abajo a Aguirre! ¡Abajo a la izquierda! Ni fuerte ni tapiera ubicado ¡Pero no! Centro de Díaz va pasado, querida Romero ¡Ah! La pelota que tapó Aguirre ¡La pelota que tapó Aguirre! ¡Cuello! Señores, con ustedes ¡Sí, con ustedes alas! ...Mauro ¡Zárate! ¡Atacó Aguirre! ¡Anunciado contra el palo izquierdo! ...para Novero va... ...Tiene el primero a Novero ¡La pinchó, señores! ¡Con ustedes a Aguirre! ¡Con ustedes a Aguirre! ¡La verdad! Suelto y sin marca Va Fernández ¡Leandro! ¡A Aguirre! 1 a 0 por ahora también ¡Cuello! ¡Se le empate! ¡Se le empate! ¡Tapó Aguirre! ¡Tapó Aguirre! ¡La perdió en la salida! ¡Señas! ¡Hace señas! ¡Docente! ¡A Aguirre! ¡La nochecita que está teniendo! ¡La nochecita que está teniendo! ¡La nochecita que está teniendo! ¡Muy buena esta! ¡Quedó mal parado Talleres! ¡Vendrá el remate al arco! ¡El toque y el rebote por arriba! ¡Se lo perdió! ¡Se lo perdió Atlético Tucumán! ¡Muy bien! ¡Para qué le queda a Walter Pérez! ¡Pérez que mete el centro para Cristaldo! ¡Oh! ¡Tapó Aguirre! ¡Fenomenal! ¡Qué atajadón de Alan! Tigarribia tiene más frente de ataque ¡Se viene Tigarribia! ¡Va Axe Rodríguez! ¡Muy bien! ¡Otra vez Aguirre! ¡Aguirre! ¡Salida rápida de Aguirre! ¡Atención señores! ¡Viene por abajo! ¡Va llegar Medina! ¡Aguirre con la bola! ¡La salida rápida de Aguirre! ¡Metiendo para la posición del jugador agro! ¡A ver! ¡Viene Quintana! ¡El segundo palo va Quintana! ¡Llegaba! ¡Atrazo queda! ¡La tiene el arquero Aguirre! ¡Aguirre! ¡Buena salida! ¡Me gusta esta! ¡Mirá suelo baloche! ¡Pelotazo largo! ¡La busca Guanchupe! ¡Rafa para sacarla! ¡Llegó Bernardi! ¡Alan! ¡Qué bien Aguirre! ¡Qué templanza! ¡Está buscando Bernardi! ¡Delgado! ¡Rafa para el centro! ¡Oh! ¡A la zona de Aguirre! ¡La derecha del arquero! ¡Dicen! ¡Va a salir Aguirre con este pelotazo largo! ¡Felito muy bien! ¡Va Álvarez! ¡Le queda Guanchu! ¡Se la mordió con lo justo Bufarini! ¡Casi en contra! ¡Se viene Valsi! ¡Sí! ¡El tiro de esquina al área! ¡Centro para York! ¡Cabeció! ¡Y Aguirre! ¡Esto es bueno! ¡La mete al área para Contreras! ¡Benítez! ¡Y Aguirre! ¡Aguerre! ¡Se quedó con la... ¡Qué de rebote, no! ¡Qué leo! ¡Amerone! ¡Y otra vez Aguirre! ¡Te digo! ¡Saca Torres! ¡Le queda Rizzo Patrón! ¡Tiró! ¡Tapó el arquero! ¡Aguerre! ¡La corre Lotti! ¡La deja correr! ¡Esto termina en gol de Tesuri! ¡Va Orihuela por afuera! ¡Por adentro Tesuri! ¡El toca al medio Pereira! ¡Tiró! ¡Tapó el arquero Tesuri! ¡Cabeció! ¡Centro de Ursi! ¡Arriba Aguirre! ¡Se la queda el arquero y capitán! ¡Sale rápido! ¡Jugando con la mano! ¡Entrega a la derecha! ¡Y camino a San Juan! ¡Para Boca Patronato! ¡Con Julián Brico! ¡Final! ¡Y el próximo domingo! ¡La gran final de la Copa Argentina! ¡Desde Mendoza! ¡Ya le pega a Aguirre! ¡El pelotazo largo! ¡Arriba! ¡Ganando bien de cabeza! ¡Jugando por la derecha! ¡Y Peralta Bauer! ¡Del otro lado! ¡Respecto de la placa! ¡Unión mantiene el 4-4-2 que veíamos! ¡Rafa Pérez! ¡Hacia atrás con Aguirre! ¡Iba encima del Gallego! ¡La sacó bien! ¡No! ¡ measure it! ¡G buffalo! ¡Ya! ¡Soganners! ¡Estamos en la Kanuna! ¡Esto es su gardeningente! ¡Varwel! ¡Aaaahhh! ¡ het antep BEAUCHTER!